¿Te imaginas sorprender a todos en una reunión y robarte todas las miradas? Con el Masterclass Magia Kids, activa tu capacidad de asombro y aprende increíbles trucos desde cero. Dirigido a niños que quieran incentivar su potencial creativo y personas que se inicien en el mundo de la magia. También a padres interesados en estimular las habilidades sociales, memoria y motricidad de sus hijos. Deja a las personas con la boca abierta como por arte de magia. Compra este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.